Autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer datos del escrutinio del 100% de las 19.582 mesas receptoras de votos. Resultados con los que los magistrados otorgan la victoria en la contienda electoral por la presidencia de la República al candidato por FCN Nación, Jimmy Morales. Deseo iniciar agradeciendo a todos los magistrados presentes, tanto titulares como suplentes, por su trabajo y esfuerzo. Juntos tuvimos largas jornadas laborales que hoy rinden el fruto de manera muy satisfactoria. Agradezco y reconozco de manera muy especial a todos los miembros de las juntas electorales, departamentales, municipales y por supuesto a las 19.582 juntas receptoras de votos. Elección de Presidente y Vicepresidente de la República 2015, segunda vuelta. Votos válidos por organización política. Organización política, FSN Nación, 2.750.847, que equivale al 67.44%. Une 1.328.381, igual al 32.56%. Total de votos válidos, 4.079.228, igual al 100%. Votos nulos, 106.130, equivalente al 2.49%. Votos en blanco, 70.517, igual al 1.66%. Votos emitidos, 4.255.875, igual al 100%. Participación, 4.255.875, equivalente al 56.32%. De un padrón a nivel nacional de 7.556.873, a las urnas asistieron 4.255.875, lo que deja un 52% de participación ciudadana. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.